¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué? Ven aquí. ¿Qué? Tengo pescado en el cepillo de dientes. Soy James. Y yo soy Stephanie. Nos hemos estado gastando bromas. Desde el principio, desde antes de empezar a salir. Ella empezó, dice que no. La broma de la cinta para correr fue la primera. Esto es lo que haremos. Estaba ayudándola a llevar cosas a casa de su madre. James me está ayudando. Y va a acabar recibiendo. Colocó la cinta en frente de la puerta. Tengo la cinta preparada. Tengo que hacer esto rápido. Ya viene. La puso al máximo. A toda pastilla. A 13 kilómetros por hora. Ya viene. Me golpeé en la cara. Y me quemé con la cinta. Dios mío. Fue genial. Golpearme con el cemento. ¿Fue genial? Sí, ahí fue cuando comenzó la guerra de bromas. Fue culpa tuya. Y aún quería salir conmigo. Fue como, esta tía es genial. ¡Fue como, esta tía es genial! ¡Dios! ¡Largo! Cuando pienso en una broma, pienso en el factor sorpresa. Quiero ver qué puedo hacer para confundirla. Piensas que no va a beber de la botella, pero no Es que sabe mejor de la botella Dios mío Le negué sexo por una broma El bikini de tortitas Sí, el bikini de tortitas Vale, le prometí que iba a hacer el desayuno y me olvidé Está cabreada, está fuera tumbada, tomando el sol Así que le voy a hacer tortitas ¿Qué estás haciendo? La mejor parte es que no tuve que limpiarlo, me largué Me hizo limpiarlo todo Estaba asustado Apaga la cámara Se la devolví con el extintor ¿Lo consigues? Está un poco húmedo, estoy trabajando en ello Necesitas más leña Puedo ir a por ella en un minuto Voy a ponerlo en marcha Eso dolió de verdad Por el frío, ¿verdad? No, tiene productos químicos ¿Estás bien? Puede ser doloroso, pero es por amor Por esto no me he hecho siestas El embudo rojo Fue asqueroso Es como una bomba fétida avanzada ¿Una bomba fétida avanzada? Dios mío, le está poniendo nombres Está dormido Dejemos que se asiente No quiero despertarme con más cosas pegadas Ya tuve suficiente con aquello Creo que está bastante pegado Ahora vamos a despertarle Dios, ¿sabes qué hora es? ¿Pero qué? ¡Es pegamento! Tienes que enseñarles qué pasó Por la del pegamento tiene un trozo sin pelo Sí, me hice una pequeña quemadura química Y también un moratón Mira, hace este trozo sin pelo Me debo de haber convertido en masoquista Llevo cuatro años contigo, así que lo debo ser Eres horrible No creo que hayamos llegado muy lejos Lo disfruto de verdad ¿No crees que me haya pasado? No lo creo ¿Incluso con el pastel de mostaza? Sí Me ha roto el teléfono ¿Pero qué? Odio la mostaza Odio la mostaza Así que después de eso estuve vomitando 20 minutos ¡Apágalo! No vas a ganar No pensaba ganar No es divertido Significa que se ha acabado ¿Esto va a durar para siempre? Eso espero Veo que va a durar mucho tiempo Hasta el reino de la dependencia y las cuñas Tengo un buen nombre aquí Sí, pero no lo digas Podrías arruinar mi reputación ¡CR! ¿Pero qué? ¡Dios mío! ¿Por qué? Me llamo Reina Me llamo CR Llevamos juntos desde hace unos tres años y medio Tengo una bomba aquí para Reina Creo que muchas de mis bromas son tontas Bolsa bomba Tío No es divertido Nos conocimos en San Valentín Me tiré un pedo ese día Se quedó a gusto Lo hice Tienes que amar mucho a una chica que se tira un pedo delante de ti Genial La mejor broma que le hice fue raparle la cabeza Maquinilla de afeitar Me despertó por la mañana Levanta, vamos No me estaba dando cuenta ¿Por qué me estaba grabando? Estás tan sexy ahora mismo Apaga la cámara Y después medio dormido pensaba ¿Por qué me está grabando? Mira qué sexy que es ¿Por qué estás grabando? Mientras entro en el baño Miro el espejo por casualidad y veo media cabeza afeitada Y fue como... ¿Qué? ¿Qué has hecho? Y él tenía que ir a trabajar en unas dos horas No fue guay No fue guay Lo siento Esto no mola Te tiro al agua ¿Me ha rapado la cabeza? Estaba enfadado de verdad Estaba cabreado Puedo con lo de la cabeza rapada Pero recuerda que la venganza será dura Pensé que era divertido Voy a pillarte No, no lo vas a hacer ¿Me quieres? Mi broma favorita fue la de la trampa para ratones Me divertí viendo su cara de dolor Fue genial Me divertí viendo su cara de dolor Has intentado hacerme daño CR, maldita sea Eso duele de verdad Aún tengo un bulto en el dedo En realidad no te quiero ¿Y qué hace ella? Pone caca de perro dentro de mi zapato Remy, vamos Vamos a hacer caquita A ver, caquita Buen chico Puso toda la caca en mi zapato Y lo puso hasta los dedos Sí, hasta los dedos Y cuando me pongo el zapato Se aplastó No se te olvide, té helado ¿Estás? ¿Esto es caca de perro? ¿Es caca de perro? Y se ríe Es triste Y hace ese ruido Yo no hago ningún ruido Caca de perro Eres asquerosa Vale ¿Todos habéis visto esto antes? Tiras de cera Eres cruel No soy cruel, soy divertida Hola cariño ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Es divertido ponerme tu salva-slip en el pecho? ¿Quieres que te los quite? ¿Listo? ¿Qué te enseñaron tus padres? ¿Qué demonios? Tira de ellos Ahora que estamos haciendo todo esto de las bromas Es una pena que haya bromas Pero hace que la relación sea divertida Es una gran terapia Lo es, me encanta estar con ella Es mi mejor amiga Y tenemos sexo John No tiene gracia ¡Lárgate de aquí! ¿Pero qué? Dios mío Mi nombre es Nicky Y el mío John ¿Qué has hecho? Somos la pareja más escandalosa del planeta ¡Has destrozado mi sombrero! Nuestras bromas comenzaron cuando nos conocimos Estábamos en una fiesta Agité una cerveza y se la di a ella La gente pensó Dios mío, no le puede hacer eso a Nicky Recibí una patada en los huevos Él dice que le pegué una patada en los huevos Pero no creo que lo hiciera Fue con los nudillos Yo simplemente tengo una personalidad muy exagerada Se podría decir que soy muy rara Me pongo histérica por todo ¡Lo has puesto todo chorreando! Creo que la broma por la que me puse más furiosa fue por la broma del pelo morado ¿Qué pasa? Hoy tengo una broma impresionante para vosotros Tengo un champú morado Así que John cambió mi champú por tinte de pelo morado ¿Tengo que poner esto aquí? Uno no se mete con el pelo de una chica Censurado ¡No! ¿Estás de broma? ¡No! No tienes ni idea, ¿verdad? Estaba tan cabreada ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado! Pensé que iba a tener que gastarme miles de dólares para arreglarlo ¡Ahora tengo que teñírmelo millones de veces para arreglarlo! Como si se pintara la casa No es cierto Quitarlo No tienes ni idea, John Limpiarlo, teñirlo de nuevo Ni siquiera lo entiendes La gente me dice No puedo creer que le hagas a Nicky las cosas que le haces Estás enamorado, estás prometido ¿Te vas a casar con ella y le haces estas bromas? Te vas a levantar con tus testículos pegados a la pierna alguna mañana No me desideas La broma de despertarte con la bomba de hielo seco es una de mis favoritas Por la reacción química que hay Tengo una bolsa de hielo seco y una botella de dos litros y medio llena de agua ¡Dios mío! ¡Mira esto! ¿Te vas a levantar ahora? ¡Tenemos que irnos! Me pitan los oídos La razón por la que nuestras bromas funcionan es porque cuando sales con alguien memorizas sus rutinas Hay pelo de perro por todos lados Y se queda ahí hasta que yo lo recojo John no ayuda en casa Soy la que va recogiendo detrás de los animales de casa Mientras que él está durmiendo voy arriba con la aspiradora a remolque Polvo en la cara Esa es la broma que menos me gusta Las cosas que se meten en una aspiradora son asquerosas Quizá deberías limpiar más Esta noche Nicky piensa que la voy a llevar a una cena de aniversario Pero en realidad voy a poner esta cacerola verde de pringue sobre su armario Para ver cómo cae encima de ella Y luego me voy a declarar Espero que diga que sí ¡Dios mío! ¡John! ¿Le has oído? ¡Cotadén! Estaba enfadada ¡John! Y estaba exaltada con una rabieta por toda la casa Al final volví a la habitación y me encerré un rato ¡Nicky, sal! ¡Lo sabes, John! ¡Me prometiste una buena noche! ¡Sal! ¿Era mucho pedir? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué es esto? Pensé que era una broma doble ¡Cásate conmigo! Te quiero más que a nada en el mundo Me encanta gastarte bromas Me encanta estar contigo Por favor, cásate conmigo Dios mío, si esto es una broma es muy mezquino No es una broma Es un diamante de verdad Dios mío Con pringue verde y todo Pero era de verdad ¡Estoy prometida! ¡Que se fastidien las solteras! ¡Es de verdad! ¡Sí! Habrá más bromas Hasta que uno de nosotros Acabe matando al otro O dándole al otro un ataque al corazón O algo Puede que algo de eso pase Hasta que las bromas no se paren